A esta hora ya a las 2 de la tarde lo primero es estar en la casa y en la piscina como te he dicho anteriormente y aquí no se puede salir a 43 o 45 grados que estamos ya. La verdad que se refugian en la casa con su aire, con su ventilador y lo pasa mejor. En la calle las personas mayores sufren mucho, porque no beben mucha agua, no son de beber y la verdad que hay que estar en la casa fresquito, pero bueno, hay que soportarlo.